En la primera sesión ordinaria ampliada de este año del Comité Departamental de Justicia Transicional, realizada el día de ayer en la Gobernación de Antioquia, se llevó a cabo el balance y revisión de los avances del Plan de Acción Territorial y las ejecutorias del 2020, realizadas desde la Gobernación de Antioquia para la atención y reparación a las víctimas que llevaron a este departamento a recibir de parte del Gobierno Nacional el reconocimiento a esta gestión, colocando a Antioquia en el primer lugar en el país en la atención a la población afectada por el conflicto armado. Bueno, este es un comité muy importante porque en el marco de este comité se evalúan cada una de las acciones de la competitividad que tienen las instituciones en este comité, sobre todo un tema muy importante y es que hoy se le entrega la calificación ejemplar al departamento y con el agravante, con el atonante importante, que es el primer departamento del país con esta calificación tan alta. El gobernador de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, informó que en esta primera reunión del año se hizo un mapeo general de la situación de las víctimas, abro comillas, entendiendo que la responsabilidad final la tiene cada alcalde en el Comité Municipal de Atención y Reparación a Víctimas, cierro comillas, esto con el fin de hacer la valoración del riesgo y con la fuerza pública emitir el resultado final de evaluación de las condiciones de seguridad de los municipios. ...de coordinación y articulación interinstitucional en el marco de la Ley de Atención y Reparación a las Víctimas. Hicimos la revisión del avance del Plan de Acción Territorial 2020, todas las ejecutorias desde el gobierno de Antioquia en el marco de la atención y reparación a las víctimas. Hicimos un análisis sobre la evaluación que hace nuestra fuerza pública de las condiciones de seguridad de los municipios para el retorno de población víctimas. Se hizo ese mapeo general entendiendo que la responsabilidad final la tiene cada municipio, cada alcalde en el Comité Municipal de Atención y Reparación a Víctimas. Hacer la valoración del riesgo y con la fuerza pública emitir ese resultado final de evaluación de las condiciones de seguridad de los municipios. Igualmente, se propuso la participación activa de las Mesas de Víctimas Municipales en la Agenda 2040 para construir la visión de Antioquia al año 2040 y, según el gobernador encargado, teniendo en cuenta la situación de derechos humanos que afecta a muchos pobladores de nuestro territorio.